El Ayuntamiento de Centro informó que por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el servicio de recolección de basura no se suspenderá los días 25 de diciembre y 1 de enero. Se trabajará por turno para que no haya acumulamiento de desperdicios y malos olores en la vía pública. El servicio se ofrecerá en las 129 rutas urbanas y suburbanas del municipio, por lo que se exhorta a los ciudadanos a levantar la basura que haya quedado de la celebración del 24 y 31 de diciembre para que el camión recolector lo deposite en el basurero de Loma de Caballo. Sin embargo, espera que por la pandemia del COVID-19 no haya reuniones familiares si no se genere mucha basura, pues dijo que la población tiene que cuidarse de esta enfermedad, Además, por el peligro que representa, tampoco se debe quemar tronadores ni juegos pirotécnicos. Solo el año pasado se recolectaron más de 2.000 toneladas de basura por el festejo de Navidad y Año Nuevo. Se informó que las brigadas de trabajadores iniciarán desde muy temprano con la recolección de basura para evitar concentración de desperdicios y malos olores. Marcelino Ramos, Noticias TVT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!